19 de febrero, día del ejército, desde el surgimiento de las primeras formas de comunidades humanas existió la necesidad de defenderse, por lo que el hombre ha tenido que organizarse para llevar a cabo la función tanto defensiva como la de ataque en contra de grupos hostiles. El 15 de septiembre de 1810, el pueblo de Dolores, estado de Guanajuato, surgió un nuevo ejército con ideas de independencia del pueblo, el ejército insurgente, al mando del cura Miguel Hidalgo y Costilla, a quien secundaban varios oficiales criollos que pertenecían al regimiento de dragones de la reina y que convolgaba con las mismas ideas liberarias. En la lucha por obtener la independencia del dominio español, los ejércitos combatientes se fusionaron para formar el ejército trigarante, el cual hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Poco tiempo después surgiría el efímero Imperio Mexicano. La vida del país era una lucha por el poder, tanto político como económico, porque surge un nuevo ejército representativo de estas luchas, el ejército liberal. Estos combatieron al mando de ciudadanos conscientes en un claro sentido de nacionalidad. Durante el gobierno del general Porfirio Díaz, el ejército tomó otra fisionomía e incrementó su organización y adiestramiento, incorporando diversos adelantos tecnológicos durante esta etapa se le conoció como el Ejército Federal. Pese al auge económico del país, gran parte de la pobración se encontraba sumida en la miseria, lo cual, aunado a otras condiciones sociales, motivó un levantamiento armado, iniciándose de esta forma la Revolución Mexicana encabezada por don Francisco I. Madero. Al cundir el descontento por el asesinato de Madero, don Melustiano Carranza lanzó el Plan de Guadalupe el 19 de febrero de 1913. Emitió el decreto en que se creaba el ejército constitucionalista, del cual surgiría nuestro actual ejército mexicano. En el año de 1932 se señaló el 27 de abril como día para celebrar al soldado, pero finalmente por decreto presidencial, el 22 de marzo de 1950 se estableció el 19 de febrero como día del ejército mexicano a fin de conmemorar la creación de nuestro actual Instituto Armado. Para Cerca de Ti, Andrea de Montserrat.